Yo, por ejemplo, tengo un pequeño librito de la niña que lo hizo don Enrique Chanté. Cada pueblo tendría que tener su historia. Y creo que el periodismo de 9 de julio está en deuda, estamos todos en deuda, de que tendría que tener una historia porque acá hubo gente que brilló en el periodismo local. A veces, yo tengo que agradecer primero a mi padre que me llegó, cuando yo tenía muy pocos años, 13, a Don Egalo Diricio, y Diricio me llevó a una publicidad que se llamaba Publicidad en Imparcial, en la Avenida Vedia. Después tuve la suerte de trabajar con Oscar Nova. Y después tuvimos la suerte de caer en el ET33, donde estaba Víctor Tinetti, que nos dio la posibilidad a todos de hacer periodismo. Entonces uno tiene que estar agradecido. En tu pequeño discurso dijiste algo muy importante. A veces, nosotros no le damos valor a los medios que tenemos a la vuelta. De la casa. Esto me hace acordar cuando Abelino era el caramelero del cine. Y después vos lo veías arriba del teatro y decías, ¿cómo el caramelero del cine vive a la vuelta de mi casa? Y era un fenómeno como actor y como persona. Y como director, uno de los mejores que yo conocí del teatro. El periodismo es eso. Además, yo quiero mencionar a una persona que pasó por la municipalidad, que trabajó en prensa. Ahora tiene otra prensa renovada, con gente joven, que me parece fantástico. Que demostró una gran ética, que se llamó Julio Luis Aguirre. Que fue nuestro verdadero maestro, porque no solo escribía Julio, te enseñaba, con una humildad extraordinaria. Entonces uno tiene que estar agradecido. Y hoy, en estos tiempos donde nosotros empezamos un periodismo muy precario, muy difícil. Había que correr muchas cuadras, había que... Estaba Telan y cuando no andaba Telan, había que escuchar Rivadavia, Agustino García Continental y grabarlo y hacer un informativo en Radio 9 de Julio. Ahora, vos con un celular tenés toda la información. Por eso, a mí me alegra que haya pibes jóvenes que, a través de la radio, de la televisión, del emprendimiento que está haciendo Sebastián Videla, le dé a 9 de Julio otra cara. Y me parece que los que estamos ya en el codo, los que estamos no retirándonos, tenemos que ser soportes, tenemos que estar felices de que ello ocurra. Porque el periodismo se hace acá adentro y de pasión. No pasa por la plata, no pasa por un montón de cosas. La plata es necesaria. Vos dijiste recién, si yo les pudiera el aumento, queremos estar agradecidos que la municipalidad nos acompañe. No nos acompañan otros que no nos interesa mencionar bajo ningún punto de vista. Pero es bueno. Es bueno ser agradecido. Porque uno cuando agradece en la vida, quiere decir que hay gente que se da cuenta de la tarea. Que puede valer mucho más, pero que aporta. Y ese aporte sirve para que uno pueda realizar otro tipo de tareas. Hoy es un día muy caro a los sentimientos. Yo empecé a los 13 años, muchachos, voy a cumplir 69, estoy muy feliz. Si volviera a elegir, sería como el tango de Rubén Juárez. Mi bandoneo y yo, nació conmigo. Lo único que le digo a las nuevas generaciones, que aprovechen esta tecnología, pero que respeten. El verdadero periodismo comienza la máquina de escribir, decía Guillermo Blanco. Exactamente. Después vos te transformás en periodista, radiar, televisivo. Pero ahí nace el periodismo. Siempre hecho con respeto y con cosas. Aquí tenemos mucha gente que hizo muchas cosas por el periodismo en esta mesa. El Tortinetti fundó Radio No de Julio. Para mí, LT33 fue la casa que me posibilitó el crecimiento a muchos. Daniel López es uno de ellos. Está en medios muy importantes. Rubén Darío Vega. Y todos pasamos y todos llegamos a ciertos niveles nacionales gracias a lo que aprendimos en Radio No de Julio, a tirar cable, esfuerzo, todo. Y eso también uno tiene que estar agradecido. Más allá de las idas y medias que teníamos con esto. Con eso tenemos que estar agradecidos por esta invitación y por saber que hay juventud que tiene ganas. Pero valoricemos el periodismo de No de Julio. Los medios, radiales, escritos, televisivos. Tenemos un diario, como el diario No de Julio, de Cano. Recordar a don Antonio Aita, vos pasabas a las 11 de la noche y había una lamparita en la avenida Bedia y él estaba escribiendo. Entonces, el diario El Orden con Antonio Rodríguez, adobato en su tiempo, con un gran corregidor que ahora está en el diario La Capitulada de La Plata que se llamó Casito Gutiérrez. Acá hay una historia muy rica. Acá hubo relatores de la talla de Ernesto Vieta, de infinidad. Hubo técnicos que trabajaron y marcaron una época de gloria en Carburando que me lo marcó cuando yo llegué a los 19 años, don Isidro González López. El equipo era íntegro del 9 de julio que cubría un gran premio. Entonces tenemos que estar técnicos lo que quieran. Entonces lo tenemos que valorizar. Y decirle a las nuevas generaciones que sigan ocupándose, que sigan teniendo respeto por la información y que la fuente de información es el lugar donde. Si vos tenés un problema, la información está en la comisaría, en la municipalidad, en bomberos. Ahí te van a dar la información. Porque en la calle a veces las cosas no son como pinta la realidad. Gracias por la invitación. Uno no es que sea más viejo y tenga más experiencia, si no se siente feliz de que te inviten a un desayuno, a compartir esto y además sentirme con muchas ganas de seguir. Porque la vida me regaló, más allá de los golpes, esta pasión que hasta el último día de mi vida lo llevaré prendido, que es el periodismo. Y lo hago todos los días de la mejor manera. Me equivoco, sí que me equivoco. Porque si tengo que pedir disculpas, disculpas. Pero si algo me enseñaron, es que le agradezco. Gracias por esta invitación. Gracias. Está todo dicho. Es poca palabra. Es una buena palabra. Es como decirnos, la historia, la historia rica. Yo me acuerdo de la comunidad de mi vida, cuando te diste atrás de la radio. Sí, sí. Pasando la vida. Se pasaba la vida y era atrás, allá en la radio. Es un punto referencial. Ir con el bicicleta.